Faltan locos, mendigos, gamines, que más de miseria hay, a ver. Están abiertas las inscripciones para el Diplomado Internacional en Documental de Creación, Mirada de Dos Mundos. Ya casi tenemos todo. Mayor información, 321-2241 o 321-2242 o en la página web documentaldecreacion.com. Ok, corten pues. El sitio tan teneroso, ¿no? Vamos a ver, aquí le roban la cámara, pues.